Una paloma blanca Con la nieve, la otra tarde va al río bañarse Tiene pico de oro, alas de plata Color del lirío, paloma, si va a bañarte Vente conmigo Por candela unos pastores Corren algunas montañas Y tú con tus malas acciones Me andas destrozando el alma ¿Cómo quieres que yo te camelea? Por meterme en tu cuarto a deshora Prisionerito me llevan ahora Por meterme en tu cuarto a dormir Prisionerito me llevan a mí Cabaño careto tordo Sácame de esta arena Que me viene persiguiendo La guardia municipal Una paloma blanca Como la nieve Como la nieve La otra tarde va al río bañarse Ahí bañarse quiere Tiene pico de oro, alas de plata Color del lirío, paloma, si va a bañarte Vente conmigo La guardia municipal